Con el pago de las deudas del Hospital San Vicente de Arauca debe ser autosostenible para prestar un mejor servicio. El gobernador de Arauca dejará el centro asistencial con varias especializaciones en los próximos días. El Hospital San Vicente de Arauca tenía una deuda de más de 37 mil millones de pesos y no estaba vendiendo servicios. El gobernador de Arauca aseguró que con el paja y salvo del centro asistencial tendrá que ser autosostenible. Vendernos 37 mil millones de pesos de deuda de pasivos. Prácticamente todo lo que vendía mensualmente era para pagar y lo que quedaba para medio pagarle a los trabajadores y siempre iba arrastrando más deuda y más deuda. Al quedar completamente saneado, el ejercicio mejor había que ofrecer y vender más otros servicios. Es que el problema de Arauca es que no estaban vendiendo servicios. ¿Qué nos estaba vendiendo? Unidad de cuidado intensivo que es lo que más deja. Por eso entregamos las 12 unidades dotadas de unidad de cuidado intensivo. No estábamos vendiendo lo que se llama las ayudas diagnósticas, que lo que más deja es el resonador. Al ser el único resonador de la región va a tener un ingreso adicional que le va a permitir no solamente vender para lo que haya, sino vender hacia afuera. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, en rueda de prensa dio a conocer algunas especializaciones que prestará el Hospital San Vicente de Arauca. Tenemos ya cardiología y tenemos entonces ahí sí proceder a otro proyecto que ya también aprobamos, que es dejar mediante un proyecto de especialistas, que también pienso dejar inclusive para que el próximo gobernador por lo menos los dos o tres primeros meses no se encuentre con la dificultad, es dejar nombrados un proyecto especial para que los especialistas dentro del hospital sigan funcionando. Ellos ya dependen de cada uno, porque recuerden que la ley del punto final es por única vez, ya no es el gobierno departamental ni lo puede hacer, así lo quisiera hacer sin ley del punto final, yo no lo podía pagar. Entonces esto es lo que me permitió, pues simplemente poder sanear y entregárselo al hospital, ya depende de ellos. Según el primer mandatario de los araucanos, el Hospital San Vicente de Arauca quedará listo para vender un buen servicio. Arauca está preparada y tenemos capacidad para poder decir vender servicios, pero eso significa vender servicios de calidad, vender servicios con humanidad y no, quiero que no me lo interpreten mal, no politizar la prestación de los servicios de salud, porque es que no hay cosa más vergonzosa que utilizar un hospital para meter puestos, para vender cosas, eso no puede existir, en la medida que lo mantengamos como una tacita de oro vendiendo servicios exclusivamente de salud, estoy seguro que podemos funcionar. El Hospital San Vicente de Arauca tiene que cumplir con su función de una empresa del Estado autónoma. Tiene que cumplir con su función de una empresa social del Estado autónoma. Lo que se le está entregando es quitarle todo eso que estaba arrastrando, que vuelvo a insistir, es un espacio muy alto. En este momento lo que llevamos, y vuelvo a insistir, depende de lo que ellos digan, lo que llevamos son más o menos 22 mil millones o 30 mil millones. 22 mil millones de pesos más pasivos contingentes. Quiere decir que sin eso, así quisiera usted hoy pasarle la plata y arrastrar esa deuda era imposible. Arranca, Carlos, de aquí en adelante, en cero, vendiendo servicios y sin una sola deuda. El gobernador de Arauca dijo que el centro asistencial arranca desde cero y vendiendo servicios y sin ninguna sola deuda.